Raíces grasas, puntas secas, tu cabello es complicado. Nuevo Fructis de Garnier, raíces grasas, puntas secas. Fructis de Garnier, está comprobado. Adiós a las raíces grasas, ahora raíces sana. Adiós a las puntas secas, ahora puntas reparadas en solo tres aplicaciones. Tu cabello recupera su equilibrio desde la raíz hasta la punta. Fructis, el cabello brilla con toda su fuerza. Garantizado por Laboratorios Garnier.